Y juntos presentamos... ¡Comeccionable! Mala y el huevón, el olor a otro calzón no te lo quita ni el jabón Mala y el canalla, cuando te saco en cara, tanta gata, siente el bobo, no te falla Pero ya no más, pero ya no más, pero ya no más, ya no más, ya no más Esto no va para vos, esto no va para vos Mala y el, mala y el bomba, la leche que no vos Mala y el amnesia, lo que vas a dejar, vas a ver que otra mujer si lo aprecia Mala y el idiota, siempre habrá quien recoja la basura que se bota Mala y el ingrata, al menos tu sortija y compromiso me salió bien barata Mala y el maldito, barato fue tu amor y vas a ver con otro amor me lo desquito Porque ya no más, porque ya no más, porque ya no más, porque ya no más Ya no más, ya no más, esto no va para vos Mala y el amnesia, el bomba, la leche que no va a vos De la tuya, solache, la tuya, Aynamorosa Won아아 ¡Ay,ahahaha! Porque ya no más, porque ya no más, porque ya no más, porque ya no más, ya no más, ya no más Si nos quisimos, si nos amamos, porque peleamos, porque nos odiamos Yo te fui tu media naranja mujer, pues salió medio agra y se echó a perder Si nos quisimos, si nos amamos, porque peleamos, porque nos odiamos Yo canté Dios, te curé amor eterno, por el amor de Dios que ha sido eterno este infierno ¡Ay, malayé! 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 ¡Ay, malayé Oooooooohhhhhh 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 Eh?